¡Hola cocinillas! Quien sea fan de la pizza, que esté dándole like a este vídeo, pero ya, porque hoy os voy a dejar una versión saludable para que podáis comer pizza en casa y disfrutéis como si fuera una auténtica pizza italiana. Bueno, una auténtica pizza italiana no, pero os prometo que os va a parecer bestial. Si se lo dais a alguien que le flipe la pizza, creo que no va a saber diferenciar que la base lleva coliflor, así que es una receta perfecta para cuidar la dieta low carb, baja en carbohidratos y riquísima. Así que, toma nota de los ingredientes, que empezamos. Para hacer la pizza de coliflor, por supuesto, vamos a utilizar coliflor, también podéis sustituirlo por brócoli, que da igual de rica, harina de almendras, que son almendras trituradas, queso rallado, dos huevos y aquí tenemos levadura en polvo, polvo de hornear, un poquito de sal y de pimienta. Ya sabéis que los ingredientes os los dejo al final del vídeo. Y abajo, en la cajita de información. Vamos a empezar picando o rallando la coliflor, que para que sea más fácil, si la vais a picar, la cortáis así en arbolitos chiquititos. Si la vais a rallar con un rallador normal, podéis hacerlo sin problema. Yo tengo esta picadora pequeñita, ¿vale? Podréis usar también una grande. Con mucho cuidado. Mirad, se tienen que quedar así, como si fuesen migas y las vamos a ir echando en un bol más grande. Una vez que ya tenemos toda la coliflor rallada, este paso es fundamental. Tenéis que coger una malla, ¿vale? Una tela tipo malla o una muselina, que tenga una malla finita. Añadirle toda la coliflor que hemos cortado y escurrirla muy bien para quitarle toda la humedad a la verdura. Porque ya sabéis que las verduras son un porcentaje muy elevado de agua. Y este agua lo único que va a hacer es que nuestra base de pizza no se haga bien. Entonces vamos a quitársela entera. Vamos a coger con cuidado la muselina y con ayuda de las dos manos, apretamos bien. Y le quitamos toda la posible humedad que pueda tener la coliflor. Una vez que está bien escurrida, la volvemos a poner en el bol grande. Y vamos a añadirle el resto de ingredientes para hacer la base de la pizza. El huevo batido, el queso rallado, la harina de almendras y la levadura, la sal y la pimienta. Y lo mezclamos hasta que quede completamente uniforme. Como veis, tiene que quedar una masa que se compacte con facilidad una vez que están todos los ingredientes bien unidos. Vamos a colocar la masa de la pizza en una bandeja del horno con papel de hornear. Vamos a colocar la masa encima y le vamos a dar forma circular, como si fuera la base. Con un círculo más o menos que quede grande, con una textura uniforme. Vais a darle el mismo grosor por todas partes. También podéis hacerla cuadrada si os gusta más. Si queréis, para que sea más fácil, podéis ayudaros de las manos para compactarla un poco mejor. Mirad que chula queda desde arriba, ¿vale? Más o menos le deis la forma como podáis. Y ahora vamos a meterla al horno, que lo tengo precalentado, a 180 grados durante 15 minutos. La acabo de sacar del horno después de 15 minutos. Mirad que ya ha cogido un poquito de corteza. Y ahora es el momento de añadirle nuestros toppings por encima. Vamos a añadirle en la base un par de cucharadas de tomate, ¿vale? Podéis usar tomate triturado, tomate natural o, como estoy haciendo yo, una boloñesa casera, que es una salsa de tomate con carne picada. La rellenáis justo hasta dejaros un par de centímetros a los bordes. Le ponemos un chorrito de aceite de oliva virgen extra, orégano seco. Luego una buena base de queso rallado. Yo he elegido para ponerle champiñones laminados y aceitunas negras. Pero podéis añadirle los ingredientes que más os gusten y así preparar la pizza a vuestro gusto. Y ahora la vamos a volver a meter en el horno hasta que se deshazga el queso y nos quede la pizza completamente hecha. Será a la misma temperatura más o menos otros 5 minutos. Mirad el pintón que tiene que la acabo de sacar del horno ahora mismo. Es como una pizza normal. Nadie diría que lleva la base de coliflor. Y os prometo que está increíblemente rica. Os la voy a levantar para que veáis cómo queda la masa por aquí abajo. Súper crujiente y riquísima. Tenéis que hacerla sí o sí. Ya habéis visto qué pintón que tiene la pizza de coliflor. Podéis sustituir la coliflor por brócoli, por calabacín, por zanahoria, por cualquier verdura que os guste. Ya sabéis que es fundamental retirarle bien el agua a la verdura para que la base quede perfecta. Espero que os animéis a cuidaros un poquito con esta pizza de coliflor. Por sanota y bajen carbohidratos. Y que me enviéis vuestras fotos a Instagram. Yo las compartiré con todos mis seguidores y así podréis verlas. Espero que os haya gustado este vídeo. Si es así dejadme vuestro like. Y por supuesto suscribiros al canal porque es gratis. Nosotros nos vemos en el siguiente vídeo con recetas tan fáciles y tan ricas como estas. Besito. 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 ¡Gracias!